Doña Laura, cuénteme, su hija Valentina, ¿cómo conoció a John Paulos? Mi hija conoce a John Paulos por la aplicación de Tinder, más o menos a comienzos del año pasado. Luego se siguen hablando por redes sociales y él la viene a conocer más o menos en el mes de mayo para sus cumpleaños, para el cumpleaños de John Paulos, la invita a México, ellos se van para México, comparten, él sigue frecuentando a Colombia para salir con ella a varios restaurantes, fueron a Montserrat juntos y para el año pasado también conoce a su familia, que es a sus hermanos y a mí, con los que mi hija vivía y pues nos pareció un hombre bueno, la verdad, nos dio confianza, tenía buenas intenciones con mi hija, de casarse con ella, nunca pensamos que tuviera un lado oscuro y sí, lo conocimos en este momento, que vino a Colombia por tercera vez para el día viernes y pues ahí es cuando ellos ya llevan pues varios meses hablando por redes sociales y pues viene ya con el compromiso pues de casarse con ella y te dicen a vivir juntos y pues se toman arriendo este apartamento y se van a vivir juntos y pues ya como se dan cuenta aparece el cuerpo de mi hija el día domingo y la última persona que estaba con ella era John Paulos. Él había sido celoso, ¿ustedes habían conocido, digamos, alguna actitud negativa de este hombre hacia su hija? Sí señora, ella en muchas ocasiones me había hablado sobre la relación que tenía con él, también así como le daba muchos regalos y la quería conquistar con detalles, él también tuvo un lado oscuro cuando le pone un investigador privado en el mes de diciembre en un evento que mi hija tenía de DJs, mi hija me comenta, ella me contaba todo lo que pasaba en su vida y ella me cuenta esta relación y me dice que él siempre vivía obsesionado con ella, que dónde estaba, que sus amistades, que ella mantenía con los amigos, las amigas en rumba, él en muchas ocasiones le dijo que cuando se casaban pues se alejara un poquito de todo este medio en que ella se movía, que era pues la rumba y tener muchas amistades, entonces sí mostraba un poquito de ser posesivo contra ella, porque él sí la llamaba constantemente por videollamada para ver dónde se encontraba y mi hija pues obviamente ella para que él viera que ella era una niña de casa y una niña bien siempre le mostraba cada paso que hacía con su vida, con su mamá, con sus amigos, pero pues este hombre no sé qué motivo los llevó a cometer de llenar su corazón de veneno hacia mi hija cuando mi hija le mostraba todo lo que ella hacía, llenarse de celos y motivos para matarla, no tenía ningún derecho a arrebatar su vida. Doña Laura, cuénteme, ¿por qué usted dice que ella el sábado sí estaba en la casa, que ella el sábado no salió? Yo digo que mi hija estaba en la casa porque ella habla con su hermanito de 13 años, Sebastián, por videollamada en ese transcurso como entre 10 a 12 de la noche, el día sábado, y se encuentra en el nuevo apartamento que se fueron a vivir juntos. ¿Era el apartamento que había alquilado John Poulos para vivir con su hija? Sí, señora, él era el apartamento que él había alquilado por redes sociales para irse a vivir juntos mientras hacían los planes del matrimonio y de comprar sus cosas aquí en Colombia, personales ya propias para ellos. ¿Y dónde queda ese apartamento? Eso queda en el asiento algo en el norte, pero no sé exactamente la dirección. Ella habló con su hijo alrededor de las 11 de la noche por videollamada, y su hijo pudo ver que ella estaba en la casa efectivamente en ese apartamento. Sí, señora, mi niño de 13 años es el que la ve por última vez en videollamada. La ve en el apartamento, ella le muestra que está con él, recostados en la cama, esperando el domicilio de la comida. Ella, normal, como si estuviera en su casa con su mamá y sus hermanos, estaba con su faja, estaba tranquila, con su cabello recogido. Ella tenía... ¿La faja se refiere a la faja que tenía puesta ella por una cirugía estética que se había practicado? Sí, señora, ella se hizo una cirugía estética y tenía esa faja esa noche. Se la ponía solamente para estar en la casa. Ella no salía con esa faja a la calle. Y ella, pues, como ya tenía confianza con él, pues ya los meses que habían compartido juntos, ella andaba, pues, así como si estuviera en la casa con su mamá y sus hermanos, muy relajada, muy tranquila, siendo una niña muy inocente, en el sentido de que, pues, la viera naturalmente como era ella. Mi hija, por videollamada, le muestra, pues, la casa, el apartamento, pues, donde están viviendo juntos y le dice, hermanito, este apartamento que John consiguió está un poco pequeño el clóset, no me va a caber la ropa, pero vamos a conseguir un apartamento mucho más grande y más hermoso para que ustedes vengan a visitarnos. Y él fue la última persona que vio con vida a mi hija por declaraciones de mi hijo, que fue el último que las vio por videollamada. ¿Ella los ayudaba económicamente? Sí, señora, ella era nuestro soporte económico, ya que ella era la que proveía los gastos, el arriendo, todo lo que necesitábamos nosotros, ella era nuestro aporte económico, porque ella solo lo que trabajaba era por nosotros y todo lo que quería cumplir en su carrera y los sueños que tenía, siempre era pensando en sus hermanos y en su mamá. Esas declaraciones que salen en medios de comunicación sobre un conductor de una aplicación de Bogotá donde mi hija se sube al carro y pide ayuda, esas declaraciones no pueden ser ciertas, ya que mi hija el día viernes recoge sus cosas con su novio John Poulos y se van para su apartamento. El día viernes mi hija tiene un toque más o menos como entre las 4 de la mañana, siendo el mismo día viernes, y él la acompaña a ese toque para esa presentación. El día sábado, mi hijo de 13 años, Sebastián, habla con su hermana por biollamada hasta alrededor de las 12 de la noche. Luego, ella estaba muy relajada en su casa, ese día no tenía ninguna presentación, ningún toque, y ella estaba en su casa muy relajada con él, ¿sí? Y por eso digo que él asesinó a mi hija en ese apartamento donde se fue a vivir con él, en el norte, porque fue la última persona que la vio con vida, y las declaraciones que este conductor está diciendo no pueden ser ciertas. Y el único responsable de la muerte de mi hija es John Poulos, porque fue la última persona que la vio con vida. Y mi hija estaba en ese apartamento donde se fueron a vivir juntos en ese momento con él, y luego ya terminó muerta y tuvo que haber sido él haber hecho ese cruel crimen contra mi hija esa noche. ¿Qué es lo que se ha hecho?